Y esto va para ti Cholita Tú me pides que te olvide Que no te busque nunca más Me dejas como si nada No explicas la razón Si te vas al menos dime qué pasó Porque de pronto me dejaste de querer Si te vas, te vas, te vas No te detendré Si otro amor llegó a ti Deseo que seas muy feliz Y ahora sí, que te vaya, que te vaya bien No voy a llorar por tus besos, tus caricias, tus abrazos Si te vas, que te vaya bien Y nos vamos por todo el Perú Tú decías que me amabas Y ahora te vas así Causándome mil heridas Matándome de dolor Si te vas al menos dime qué pasó Porque de pronto me dejaste de querer Si te vas, te vas, te vas No te detendré Si otro amor llegó a ti Deseo que seas muy feliz Si te vas, te vas, te vas Si te vas, no sufriré Si te vas, no lloraré Si te vas, alguien mejor vendrá Si te vas, no sufriré Si te vas, no lloraré Si te vas, alguien mejor vendrá Así lo baila, así lo goza Para ti, Cholita JJ Productions Del Valle pa' todo el Perú Y así, yayay Y te lo canta Tony Romero Y nos vamos Por las rutas del turismo ¡Baila Perú! ¡Baila Perú! ¡Baila Perú! ¡Baila Perú! ¡Baila Perú!